Hola que tal amigo me encuentro con uno de los directivos que están trabajando lo que es la calle acá lo que viene de San Alejo, Terreno Blanco y El Caraón, ¿su nombre? Manuel de Jesús Martínez ¿Cómo están trabajando ustedes y qué es lo que necesitan acá? Nosotros estamos trabajando con una colaboración de la comunidad y algunos amigos porque nos han colaborado para poder palestrar la calle por tener la necesidad de la calle y la alcaldía nosotros le pedimos colaboración con los amigos extranjeros que si tienen una voluntad para poder colaborar porque nosotros necesitamos por lo menos para alimentar esta calle nos cuesta que son las que se alinean en época de invierno ¿Cuántas comunidades se están uniendo acá a esta actividad? Nosotros nos estamos uniendo dos comunidades que es El Terrero Blanco y El Caraón son las dos comunidades nos hemos juntado las dos a Desco para poder trabajar juntos ¿De cuánto más o menos ha sido el monto ahorita que han recogido para poder comenzar a trabajar la maquinaria ¿Tiene algún costo que está cobrando por obra? La maquinaria pues el dueño de la máquina nos está cobrando cómodo lo está ganando a 80 a la hora no lo está cobrando el transporte el de la carretería de los Villatoros nos está colaborando también porque lo está cobrando a 55 a la camionada y la otra es que como nosotros recogimos un monto como aproximado de 4 mil dólares entre las dos comunidades para poderlo distribuir entre las dos comunidades sería la parte más perjudicada la que se están trabajando pero el raspado de toda la calle se va a hacer primeramente Dios que que nos vamos a lograr ¿Y esta parte usted quiere cementar porque se ve que está en pésimas condiciones también aquí? Sí nosotros la prioridad de pavimentar este pedazo de calle de cuesta y la otra cuesta que tenemos allá lo que es en solo el de Pillo y tenemos otra cuesta para allá para el Caragón y esa está en pésimas de exterior así que nosotros le pedimos ayuda y la colaboración voluntaria a las personas que quieran colaborar de buen corazón ¿Y la mano de obra va a ser dado por la comunidad? Eso nosotros lo pondríamos primeramente Dios que se logre algo y y vamos nosotros a pavimentarlo así que el último llamado de los amigos ahí en los Estados Unidos para que puedan colaborarle pues se le hacen llamada a todos los amigos del extranjero ¿verdad? que quieran colaborar pues para una buena causa este el trabajo se va a demostrar ¿verdad? pues nosotros no estamos pidiendo colaboración para querernos quedar con el dinero no es para utilizarlo es un buen proyecto ¿Se ha visto también que otras comunidades se han unido ¿verdad? Sí nosotros pues este hemos visto en San José que le han ayudado ¿verdad? esperamos también esa colaboración para nosotros ¿verdad? Los hermanos que viven en los Estados Unidos y que son de este sector ¿verdad? Sí se les hace un llamado a todos los que están allá viviendo en los Estados Unidos pues que por favor se les pide de corazón ¿verdad? que los ayuden y cuando ellos vengan a pasear pues van a ver el cambio que hay en la comunidad ¿es un número de teléfono donde les pueden llamar para contactarlo directamente? El número de teléfono que pueden llamar es al 6209-1909 repetimos nuevamente al número 6209-1909 bueno ahí está el llamado para los amigos muchas gracias ahí muchísimas gracias ¿qué tal amigos? aquí nos encontramos esta es la calle que viene de el desvío de San Alejo podemos ver aquí están trabajando las dos ADESCO tanto la ADESCO de lo que es la ADESCO de del Caragón y Terreno Blanco ¿verdad? ellos están trabajando para poder darle mantenimiento a lo que es la calle invitar a las poblaciones ¿verdad? que también los que son originarios de estas comunidades que puedan también colaborar ¿verdad? con la ADESCO para poder darle mantenimiento a la calle ya escucharon pues la la entrevista que hemos hecho con uno de los presidentes ¿verdad? que ha estado hablando acerca de las necesidades que tomaron y las iniciativas como ADESCO ¿verdad? en arreglar esta calle ¿verdad? que ha sido una calle podríamos dejar olvidada ¿verdad? y ellos como ADESCO tuvieron a bien pues arreglarla en estos momentos pues ahí se le está dando un mantenimiento a la calle ¿verdad? pero si ellos quisieran tener también la oportunidad ¿verdad? de poder apoyar ¿verdad? de arreglar esta parte de este tramo que ven ustedes ahorita están trabajando pues acá así que invitar a los amigos a que pues colaboren ¿verdad? colaboren los que son originarios de estos cartones o caserillos para que puedan ayudar ¿verdad? económicamente para arreglar esta calle bueno este la parte mala donde no se podía transitar mire esta es la entrada que viene o el del desvillo ¿verdad? de San Alejo aquí podemos observar que ya pues se le ha tirado lo que es la maquinaria aquí podemos ver mire como se ve ahorita ya un poquito mejorado podríamos decir ya está mejor había ciertas partes ahí que estaban malas y le estamos mostrando mire como los carros pueden pasar normalmente ¿verdad? aquí podemos ver estas imágenes esta es la parte fea ¿verdad? que arreglado también la de tanto de terreno blanco como del carabón mire que han tomado las riendas para poder darle mantenimiento a la calle ya que esta ha estado en pésimo estado y continúa así que el llamado para los amigos que viven los Estados Unidos los que quieran colaborarles a esta desco ¿verdad? apoyemos les apoyemos porque quieren ver sus calles en buen estado viene el invierno esta calle pues se va a deteriorar pero para miente en el verano pues quieren tenerla que tenga buenos accesos saludos para todos ustedes que nos ven a través de nuestra página de producciones Oxxo Oxxo